Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Continuó hostigamiento contra activista Camila Rodríguez. La activista cubana Camila Rodríguez denunció que continúa el hostigamiento de la seguridad del Estado contra ella por su apoyo a los presos políticos en la isla. También exigió que se deje de depolitarizar y criminalizar la solidaridad. Demora tramitación de expedientes de jubilados en Santiespíritu. Un reportaje del medio de prensa oficialista Scambray comentó el caso de una cubana que hace cuatro meses presentó su solicitud de jubilación y aún no le ha llegado el permiso para dejar de trabajar y cobrar su pensión. Los recientes jubilados en Santiespíritu aseguran que desde el 2021 los trámites demoran meses para llevarse a término. Esto les impide cobrar los beneficios que les corresponden, tras dedicar toda una vida a las labores profesionales. Activista Ángel Moya denuncia la detención de la Dama de Blanco Berta Soler. El activista por los derechos humanos en Cuba Ángel Moya denunció este miércoles la detención de la Dama de Blanco Berta Soler cuando viajaba rumbo a Matanzas. Berta Soler Fernández, líder de la Dama de Blanco, fue detenida entre 7 y 8 y 30 M por la policía cubana en el punto de control de Guanabo, La Habana, cuando se dirigía a Matanzas. Cubanos estallan ante publicación de Cuba Debate sobre Inflación en Estados Unidos. El portal oficialista Cuba Debate compartió un artículo sobre la inflación en Estados Unidos que ha causado indignación en cientos de cubanos que le han dicho que no se ocupen tanto de la situación de otros países y miren más la de Cuba. Cuando tengamos tanto como ellos y su nivel de vida, entonces voy a preocuparme por el nivel de inflación que tiene, dijo un cubano. Niegan atención médica al preso político cubano y menor de edad Jonathan Torres. El preso político se lesionó el pie hace más de un mes y tras llevarlo a un hospital le diagnosticaron el esquince, pero el adolescente sigue con dolores e incluso le ha cambiado la coloración de la piel, de acuerdo a un video que publicó la madre en Facebook. Yo si te creo en Cuba advierte sobre naturaleza violenta del chayenge inspirado en Liz Cuesta. En respuesta a las burlas suscitadas por el tuit de Liz Cuesta en la que llama a su esposo el presidente cubano Miguel Díaz Canel como el dictador de mi corazón, el oficialismo ha impulsado un chayenge en redes sociales para intentar popularizar la desafortunada frase y feministas cubanas han considerado que constituyen una forma de violencia de género y toxicidad. La organización independiente señaló que es importante apostar a las relaciones equitativas de cooperación, ayuda, amor y afecto, entendiendo mi comprensión, en las que nadie sea dictador o dictadora de nadie, al maltrato no se le llama amor. Gobierno cubano descentraliza precios en tiendas de moneda nacional. La nueva disposición permite a los jefes de las cadenas de tiendas y entidades comercializadoras fijar el precio minorista en cup de los productos excepto los que el Estado cubano no descentralizó. Mantendrán centralizados los precios del aceite, pollo, picadillo de ave y res, los rones, habana club y una selección de productos de higiene y aseo.